A raíz de los acontecimientos sucedidos en la madrugada de hoy en el Complejo Federal Penitenciario de Ezeiza, este Ministerio ha tomado algunas decisiones que queremos comunicarles. Además de ratificar el detalle de los hechos que oportunamente hoy, al mediodía, hiciera el director nacional saliente del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Hortel, en cuanto a los detalles de la fuga de 13 internos, dos de los cuales fueron ya recapturados por las fuerzas federales y provinciales y están a la búsqueda de los 11 restantes para ser capturados. Más allá de esos detalles, como ustedes saben, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Hortel, presentó su renuncia, motivo por el cual anticipamos que íbamos a anunciar su reemplazo, su aceptación de reemplazo en estos momentos. Previo a eso, quería transmitir que se ha decidido establecer una recompensa de 500 mil pesos para las personas que brinden información para dar con el paradero y su detención de cada uno de los 11 que aún permanecen prófugos. Es decir, se ha establecido y se va a hacer público también y se va a resolver judicialmente favorable a partir de mañana, la posibilidad de otorgar recompensas por 500 mil pesos por cada uno de los prófugos a cualquier ciudadano argentino que pueda dar información sobre dónde se encuentran para ser detenidos. Hoy no ha existido ningún tipo de motín en este penal, ni en ningún penal, como tampoco no ha habido en ninguna circunstancia de durante el día de hoy ninguna toma de RENES. Esta información que les brindo por información propia del Servicio Penitenciario de este Ministerio fue ratificada por el fiscal que entiende en la investigación, que es el fiscal de la Cámara Federal de La Plata con sede en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que es quien interviene en la investigación de los hechos. El juzgado interviniente es el juzgado federal número 2, al cargo del doctor Ferreiro Pella. Ha sido designado como nuevo director del Servicio Penitenciario Federal el doctor Alejandro Marambio, quien se encuentra en estos momentos viajando desde España hacia la Argentina. El doctor Marambio es abogado, profesor de Derecho Criminal y de Ejecución de la Pena, es experto consultor en cuestiones penitenciarias tanto en la Argentina como en España y en Iberoamérica. Fue, desempeñó este cargo director nacional hasta el año 2011, desde el año 2007, y fue el primer director nacional civil del Servicio Penitenciario Federal designado por entonces por el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Y fue ratificado en sus funciones, oportunamente, por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el año 2010. Fue además, en su momento, participó del concurso para juez de ejecución penal, ganando el concurso de juez de ejecución de la pena, pero este cargo no lo asumió para seguir ejerciendo las funciones de director nacional penitenciario por entonces. Posteriormente, en el año 2010, fue ascendido como subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación, y en nuestro país, el doctor Marambio es profesor titular, como está en España, con licencia de la Cátedra de Criminología y Ejecución de la Pena. En su gestión como director nacional, logró algo que distingue a Argentina hoy en la región y en Latinoamérica, que es que el Servicio Penitenciario Federal Argentino es el único, entre todos los países latinoamericanos, que no tiene superpoblación carcelaria, y es un logro importante en su gestión, que aún se valora mucho en otros países.